El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee Y de negarse a actuar con su compatriota Luis Fonsi, lo que provocó la suspensión de una serie de actuaciones de ambos artistas en el país sudamericano. Los responsables del éxito Despacito tenían previsto actuar en Santiago, y otras dos localidades del país a inicios de octubre, en una gira organizada por Empire Digital Entertainment Group. La cancelación se debe a exigencias no estipuladas en el contrato impuestas en forma unilateral por el artista, las que dicen relación con la presencia de Luis Fonsi, con quien se niega a compartir escenario, dijo la productora en un comunicado. En tanto, la oficina del intérprete de Dura argumentó previamente que la firma chilena no enroló los términos de pago estipulados en el contrato, entre otros incumplimientos. Lee más, ONG. Video, aprende a hacer remix de reggaeton con el experto A.